Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. ¿Qué tal andan? Espero todo vaya bien. Les habla nuevamente Yoyo Fernández para otro vídeo de YouTube en otra distribución GeneoLinux bastante bonita. Aquí estáis viendo al amigo Adal con su emocional 45. Mensaje para YouTube, no me lo castigues, déjamelo, hombre. Déjamelo monetizar, déjamelo, no me pongas restricciones. Bueno, quitando eso, que me da igual por otro... Me da igual, no, porque me gusta escuchar buena música cuando hago mis vídeos. Bueno, pues aquí vengo a presentaros Depin 15.5 Beta, que realmente el aspecto exterior no ha cambiado a como es. Yo le he cambiado el fondo de pantalla y le he agregado algunos... ¡Ay, que me muero! Algunos sí conocen más de esto, ¿cómo se llama? En el doc, ¿no? Y bueno, en Depin vamos a abrir, por ejemplo, el navegador, navegador web, Google Chrome, con mi famoso blog, salmarezcox.com. Y aquí vemos la noticia. Bueno, la noticia, bien decía... Voy a basar un poquito aquí el volumen de la música, parece que está un poquito alto. Hay que controlar todas estas cositas, que si no luego se escucha mucho la música más que yo. Vamos a bajar un poquito aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Bueno, ahora, disponible Depin 15.5 Beta Pública, se acerca la versión final Winter is Coming. Y bueno, ¿qué nos podemos encontrar? Formato de paquete Flashpack Soporte, HDPI, contraseña por huella digital, Depin Recovery Depin Clon, gesto de Touch Patch, no lo puedo probar porque estoy en un equipo base, desde escritorio punto de acceso Wi-Fi o Wi-Fi, tampoco lo he probado, entre otras cosas. Y bueno, ¿qué más? Hay más cositas, ¿eh? No os creáis. ¿Dónde está yo aquí? Quité yo la música de aquí un poquito. Que la baje porque me está dando picas, el pico rojo, aquí. Aquí. Hay que controlar esto, leñe. Y bueno, aquí tenéis para descargaros por Google Drive, que si entráis, veis el archivito de la Suma MD5, yo lo he comprobado, está correcta. Y la propia ISO. Desde aquí se baja muy, muy, muy ligero, a tope de tu conexión ADSL, la ISO y el MD5. Y aquí tenéis el mirror oficial de los chinos, dicho con todo cariño, los chinos. Y la 15.5 beta. Pero si bajáis de aquí, os se bajará súper lento, 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 a no ser que vives allí en Pekín. Y bueno, también el archivito de la comprobación Suma MD5, como tenéis por aquí, ¿no? Y bueno, yo me la bajé de Google Drive, ¿no? Y en el foro de D-Pink, pues bueno, os dicen lo siguiente. Si haces una instalación limpia con la 15.5 beta, pues estás al día. Si no haces una instalación limpia, simplemente debes actualizar tu sistema si vienes del anterior en 15.4.1. 15.4.1 estable, que es mi caso, como yo vengo, ¿no? O como he venido, mejor dicho, con la 15.4.1 estable. ¿Vale? Haces un apt-head. Es que eso ya del head, no sé, hay que quitarle el head, en mi caso, ¿no? Y simplemente quedarse con el apt. Y sudo apt-deal-dis-ugrade. Yo he usado update y full-ugrade, porque ya no uso apt-head, uso apt. Y en apt-head era dis-ugrade y en apt solamente full-ugrade, ¿no? Si vienes de una instalación anterior 15.4.1 estable, pues además de actualizar el sistema de maneras profundas, ¡ojo! Si quieres subir, si no quieres subir, no lo hagas. Las manos quietas. Una mano en el ratón y otra siempre en el teclado cuando navegas por internet. Las manos quietas. Y si vas a actualizar como yo, yo estoy en la beta, pues fijaros que también hay que instalar el Live File System. ¡Qué bien he pronunciado! Live File System. Soy andaluz, pero cada día me enseña mejor al inglés. Ahí lo tenéis, que sería el Depping Recovery. El modo de recuperación por si hay algún fallo para recuperar vuestro sistema. Por lo demás, tenéis los comentarios de la gente que dicen lo que funciona bien, lo que no funciona tan bien, etcétera, 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 ¿no? Aquí en inglés, ¿no? No está en chino. Así que podéis entenderlo perfectamente. Y bueno, yo como dije antes, la instalé en VirtualBox en mi MacOS, pero en VirtualBox va arranqueando un poquito. Así que la instalé en modo... Actualicé mi estable 15.4.1 con el Full Upgrade. Y aquí tenemos, por ejemplo, si nos vamos aquí abajo... Bueno, voy a darle al gatito porque me hace ilusión. Gatito, gatito. Gatito, gatito. Gatito, gatito. Bueno, vámonos para abajo. Tenéis 15.5 beta, desktop, tipo 64 bits, etcétera, ¿no? Ya veis que estoy perfectamente en la 15.5 beta. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues lo mismo de Depping. Los cambios son mayormente internos, ¿no? Tenemos aquí, pues, el lanzador, el Launchpad de aplicaciones. A ver, la música se la ojo un poquito. Es que no sé si es cierto con la música nunca. Si está bajo o si está alta. Bueno, tenemos todas las aplicaciones habidas y por haber para Depping. Precioso. Qué maravilla. De Launchpad como el de Macos, ¿no? Una maravilla. Y las típicas aplicaciones de Depping, ¿no? Por ejemplo, si ponemos aquí en el Launchpad Depping, Depping, pues salen todas las propias de Depping que ya conocemos. Tenemos la Depping Clone, por ejemplo. Pacaes Manager, la tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, si abrimos la tienda, vemos que se han actualizado. Vamos a ver. Vamos aquí. Picamos aquí. Depping System Monitor, ¿dónde estaba? New Update Apps. More, más. Y vemos que se han actualizado Depping Clone. La tengo instalada. Tenemos ya aplicaciones en Flakpak. Flakapaka, como yo. En Flakpak tenemos esta que no la tengo instalada. De Ping Picture, Music. Tenemos también la versión Flakpak. Yo tengo la normal de Music, la de repositorios. Y tenemos también esta que se ha actualizado. El Milespring, el Port Curtain. Esta supongo será un editor de vídeo. Esto no sé lo que es. Halo, que creo que es lo de Google Halo para hablar del escritorio Linux. Creo, creo. No lo he instalado. Y Maltego. Maltego tampoco sé lo que es. Me suena manchego. Maltego. Y bueno, aquí le dais un rapacito si queráis a la tienda de Depping, que la tenéis aquí por categorías. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla de tienda. El Kira os lo recomiendo para bajar vídeos de YouTube. Es lo mejor que hay, ¿no? Pero qué maravilla de tienda. Mucho mejor que la de Apple. Mucho mejor que la... Y qué rápido carga. ¿Carga muy rápido? Os voy a decir por qué me carga tan rápido. Os voy a contar el secreto de por qué me carga tan rápido. ¿Por qué me carga tan rápido? Por esto. Vamos a poner aquí mi buscador. Mira qué botón más bonito. Donar. Ya sabéis, si alguna vez os interesa donar algo, a vuestra voluntad, ahí ya tenéis la ocio. Donde está el nuevo repositorio para Linux Depping en España. Podéis usar este, que está en la Universidad de Zaragoza. Y va perfecto. Yo en este momento tengo este. ¿Dónde está? El mejor repositorio. Aquí está. Tengo ahora mismo este, el de kernel.org. El genérico, ¿no? Mirrorscarnel.org. Y me va de maravilla. Me va de maravilla, de rápido, como habéis visto abriendo la tienda. Abriendo la tienda que, por ejemplo, abro aquí en juegos. Fijaros con qué velocidad carga. Qué maravilla de tienda. A gráficos, fijaros con qué velocidad me está cargando las aplicaciones, ¿no? Pues ya sabéis qué repositorio. Es el de España, si estáis en España. O el de, si estáis fuera ahí en España. Podéis usar el genérico de mirrorscarnel.org. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, la aplicación Depping Recovery. Depping Recovery, que no la he usado. Y ese no soy de hacer copias de seguridad. Sería como un clonecilla, ¿no? Un clonecila. Bueno, pues lo tenéis aquí perfectamente. Para hacer una copia de vuestro sistema tal cual esté en ese momento, ¿no? Y tener las instrucciones, ¿no? Uno, selecciona el medio donde quieras hacer la clonación, propiamente hecha, en un disco, en una partición. Y luego clonar disco, imagen a imagen o imagen a disco. Ya le voy dando siguiente, siguiente, siguiente. En mi caso no soy. No soy de guardar copias de estas. Es decir, cuando se me rompe el sistema, arramplo y empiezo de cero con una nueva instalación. Y ya está. Yo soy un poco bruto. Pues, ¿qué más tenemos? La Depping 15.5 Beta, soporte HDPI. En contraseña por huella digital. Tampoco lo he probado porque no tengo los aparatitos para probarlo. Formato de aplicaciones Flatpak, ya lo hemos visto. Ha migrado desde Depping Cushwall al nuevo marco de aplicaciones web también. También ha agregado Depping Recovery, Depping Clone, Depping Peak, gestos de Touchpad, punto de acceso Wi-Fi. Tampoco lo he probado. Luz nocturna. Supongo que será esto de que por la noche la pantalla, etcétera, ¿no? Para los ojos. Y se ha actualizado el módulo de red, el entorno de escritorio y actualizadas todas las aplicaciones de la familia Depping. Además, tenemos un nuevo plugin para ocultar los iconos del sistema en el dock. Si veis aquí los iconos del sistema, por ejemplo, picamos clic derecho, aparte del modo que tenemos elegante o modo eficiente. Lo veis por aquí perfectamente. Ahora el modo eficiente parece que se ve un poquito mejor que antes. Parece que se ve un poquito mejor que antes. Sobre todo la bandeja del sistema. Vamos a poner otra vez el modo elegante. Y bueno, tenemos lo de la ubicación, izquierda, derecha, arriba, abajo, tamaño, estado. Y los plugins, veis, perdón, para mostrar o ocultar el icono de energía, sonido, fecha y hora y redes. ¿Y qué más? El centro de control tradicional de Depping, que a algunos les puede extrañar, ¿no? Y a otros no. Aquí tenéis la canción que está sonando en Aureo. La toma también. Hemos tenido 45. Y bueno, si vamos entrando aquí, vamos bajando. Por ejemplo, también he visto que nos han, vamos a entrar a Arbor, que nos han metido en repositorios los iconos Papyrus. Ahora están en repos. Yo estoy usando los de Depping por defecto. He probado uno y otro, sí me gustan mucho los de Depping. Y bueno, por lo demás, pues tenéis aquí el centro de control típico de Depping, muy, muy al estilo de Apple, todo hay que decirlo. Y bueno, pues, por ejemplo, pues está todo, ¿no? Todo lo que estaba. Y bueno, el gatito. Vamos a pegar también. Gatito, gatito. Gatito, gatito. Siempre que paso le tengo que pegar al gatito. Es una droga. Y nada más, pues esto está todo, todo como, todo como, como, como antes, ¿no? Ahora se ha quedado aquí un poquito, se ha quedado un poquito ahí pillado, ¿no? Se ha quedado ahí medio escondido, ¿eh? Ahora, ahora se ha ido. He dicho, ay, que quiero salir un ratito más. Déjame, déjame, déjame. Bueno, es una, una beta, ¿eh? Ojo, ojo al dato. ¿Y qué más? Pues lo, ¿qué queréis que os diga? Cambios internos, como he dicho antes, mejoras, optimización de sus aplicaciones propias. No vamos a encontrar mejoras visuales más allá de las que ya tenemos, estamos acostumbrados. Que es, estar en Debian es como estar en un macOS, pero en Debian, en el Linux. Porque ya sabéis que Debian es Debian y encima de Debian tiene su escritorio maravilloso. Una cosa que yo no sabía, por ejemplo, si entramos aquí en el gestor de archivos, podéis comprobar que no tengo nada XXX, eso es lo primero. Y lo segundo, si entramos, por ejemplo, aquí en la partición RAID, queremos abrir un directorio. Aquí, ojo, ojo a lo que hacéis, ¿eh? Lo podemos abrir como raw, por ejemplo, etc. Y aquí, abrir en una nueva ventana como administrador. Os pide el password o la contraseña y ya podemos aquí, ya veis que no tiene el candadito, podemos manipular, ojo, si nos cargamos un archivo de sistema y nos cargamos Debian. Aquí, ojo con lo que hacéis, yo no soy partidario, pero os voy a enseñar esa opción. Por lo demás, bueno, por lo demás, Debian, por lo mismo, ¿no? Si picamos, por ejemplo, no sé, aquí, por el típico menú contextual, semi-transparente, bellísimo, estilo macOS, vuelvo a repetir, bellísimo, esto no tiene ninguna otra. Esto no tiene ninguna otra. Y si clicamos aquí, por ejemplo, en lo blanco, también nos sale la opción de abrir una ventana como administrador, abrir una terminal, ordenar, marcar un documento, una carpeta, etc. Entramos a las opciones del navegador de archivos Deppi, tenemos lo de siempre. Todas estas funciones básicas y avanzado. Podemos quitar y poner, etc., etc., etc. Y bueno, que yo para mí Deppi ahora mismo como que se está convirtiendo casi, casi, casi en mi distro de preferencia, ¿eh? Y os lo digo en serio, me está gustando mucho Deppi. Ya no voy a alargar más el vídeo porque realmente, más allá de lo que os he contado, no hay. Gracias al grupo Deppi en español, sobre todo al usuario Car, que siempre me tiene informado. Muchas gracias, amigo Car. Y bueno, que sigo con Deppi muy contento, muy ilusionado. Ya os digo, como estar en macOS, pero en Debian, en Debian Genio Linux. Y por lo demás, no sé. A ver cómo ha salido el vídeo, porque he grabado antes un trozo de vídeo en Simple Skin Recorder y me parpadea, me parpadea la pantalla. No sé si con OBS saldrá o no saldrá, porque no se ve hasta que terminas el vídeo y luego lo estás repasando. Algo de los drivers Intel, el modelo de mi gráfica que es antigua, no hay Intel HD 2500. Y bueno, vamos a ver cómo se porta desde OBS. Y nada más, compañeros. Nada más. Ya me despido. Aquí desde Debian. Debian 15.5 Beta. La versión final tendría que estar para dentro de unos días, poquitos, poquitos días. Y ya sabéis, es una distribución que yo recomiendo porque es Debian y porque es bonita. Y hay gente que dice, ah, ¿qué es China? Y los chinos, Hawái, Xiaomi, todo se hace en China, se ensambla en China. Estamos rodeados de chinos, aunque no lo queramos. La tecnología viene de China prácticamente. Así que, ¿qué queréis que lo diga? Nada más. Muchas gracias. Ya sabéis, si os gusta o os ha gustado este vídeo, darle pulgar arriba, al que siempre le da abajo antes de que pasen 10 segundos. Un saludo también. Y compartir este vídeo, suscribiros a mi canal, etcétera, etcétera. Chao. 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 Gracias por ver el video.